Adelante, ingeniero. ¿No ha salido aquí el aviso? Ya, ya está grabando. Ah, ok. Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos a su clase de ASPELSAE. Pues vamos a continuar con las clases. Estábamos viendo la configuración de las empresas. Ok, entonces, vámonos a nuestro SAE y vamos a continuar. Entonces, la configuración, nos vamos al menú de configuración, parámetros del sistema, donde estábamos en la última clase. Vamos a esperar a que aparezca. Ok, aquí está la configuración, ¿de acuerdo? Bien, entonces, estábamos viendo, estábamos, sí, acá estábamos en los alimentarios. Bien. Entonces, aquí ya vimos que aquí es donde se configura el manejo del multialmacén con el almacén de devolución, si es que lo vamos a manejar, que es lo más recomendable, ¿verdad? Los grupos de productos. Y luego aquí en las pestañitas de arriba teníamos los movimientos alimentarios. ¿Qué son los movimientos alimentarios? Bueno, miren, cuando vimos la parte del inventario aquí, estábamos viendo el cambio de existencias y mencionamos que las existencias se van a mover únicamente con entradas y salidas. Bueno, entonces, los movimientos alimentarios son precisamente eso, las entradas y las salidas de la existencia del producto. ¿Para qué? Para que no aparezca de forma así, nada más por arte de magia, ¿verdad? Tiene que existir siempre un comprobante de que entró el material, cuándo entró, cuál fue el motivo que entró, o cuándo salió. Igual, cuándo salió, cuál fue el motivo de la salida, a quién se le entregó ese producto. Bueno, para eso se utilizan los movimientos de inventario. Y los movimientos de inventario los vamos a manejar por claves, por códigos, ¿ok? Estos códigos los vamos a conocer con el nombre de conceptos. Es decir, si yo voy a sacar un material porque se lo voy a regalar a un cliente, no voy a hacer una salida y digo regalo, no. Voy a utilizar un código que ese concepto me indique que fue un obsequio. ¿Para quién? Pues para un cliente, ¿no? O para una amistad, no sé. Pero el concepto es una tablita que tiene Aspelsign. Aquí se los voy a mostrar, ¿ok? Donde aquí aparecen nada más puras entradas. ¿Por qué? Porque estoy aquí ubicado en un campito que dice entrada. Este campito que dice aquí que es el concepto para el traspaso ya viene por el Farwell 7 y dice entrada por traspaso. Y la salida dice salida por traspaso. Y aquí están los otros conceptos que existen. Entonces, nosotros vamos a manipular los movimientos del almacén por los conceptos que vienen aquí. Y esta parte de la configuración sirve para decirle cuál es el concepto que vamos a utilizar para los traspasos. Entonces, como ya vienen por default, ahí déjenos, no lo muevan. Luego tenemos abajo, dice el formato para los movimientos. ¿Cuál es el formato para los movimientos? Bueno, es para imprimir el comprobante. Hacemos la salida, hacemos la entrada. Y nosotros podemos opcionalmente imprimir un documento que es el que va a avalar la entrada o la salida del material. Con los datos necesarios para saber a quién se le entregó, de dónde vino, la fecha, etcétera, etcétera. Luego tenemos aquí abajo, dice ver en alta. Recuerden que estamos en movimiento elementario. O sea, cuando damos de alta un movimiento, si podemos ver en ese momento los números de serie que se van a manejar en los productos que lo manejen. No todos los productos son adecuados para manejar números de serie. Lo mismo los lotes y los procedimientos, perdón, y los pedimentos, ¿ok? Entonces, aquí es para permitirle al sistema que podamos ver en la pantalla de captura de un movimiento esta información. Luego tenemos aquí la fecha de cierre. ¿Se acuerdan de la fecha de cierre? Todos los documentos que vengan antes de esta fecha no serán aceptados por el sistema para capturarlos. Por eso tiene fecha de 1905. Eso quiere decir que podemos capturar documentos con fecha de este año, del año pasado, del año antepasado y de hace 10 años, ¿ok? Y sirve para bloquear precisamente esa situación. Y por último tenemos aquí abajo una opción que dice, o pregunta, que si vamos a manejar el costeo por almacén. Esto del costeo lo vamos a ver precisamente en el módulo de inventarios para ver cómo se costean los inventarios, ¿ok? Entonces, pero esta opción que está aquí es la que nos va a permitir, en el caso de manejar multi almacenes, sacar el costeo por cada uno de los almacenes o sacarlo uno por el total de todos los almacenes, ¿ok? Luego tenemos aquí campos libres. ¿Se acuerdan? Los campos libres que vimos con los clientes y con los proveedores, ahora también los podemos manejar con los productos. Estos campos libres, igual que con los clientes, estos campos nosotros vamos a definir, que se van a utilizar en la ficha de captura de los productos cuando los demos de alta. Entonces, un campo que no existe en la plantilla ya opcional que trae Isabel, por ejemplo, es el país de origen. Vamos a suponer que nosotros manejamos productos importados. Entonces, al ser importado nos interesa saber de qué país lo estamos importando. Bueno, ese campo no viene por default en la plantilla de los productos, pero aquí sí lo podemos agregar. Entonces, aquí donde dice campo 1, le vamos a cambiar el título para que sepamos, ¿no? A la hora de capturar un producto que diga aquí, país, país, origen. Y esta información va a aparecer en todas las fichas de captura de los productos, por si necesitamos utilizar esta información. Ahí va a haber un lugar donde la vamos a poder colocar, ¿ok? Estos son los campos libres. Bien, si no nos alcanzan esos campos que están aquí, pues le damos aquí en agregar, y entonces ya vamos detallando, ya vamos diciendo qué tipo de dato y el tamaño que queremos que tenga ese campo para poder utilizar. ¿Correcto? Bien. Luego tenemos acá del menú de ventas. El menú de ventas, o de facturación también, como quieran llamarlo, es muy extenso. Es muy extenso, muy amplio. Y aquí sí debemos de tener mucho cuidado, bueno, con todo, ¿verdad? Pero primordialmente aquí, lo que manejemos aquí, acuérdense que va a afectarle a las personas que manejan el menú de inventarios. ¿Ok? Entonces, aquí tiene un montón de pestañitas arriba. Arriba ahorita la vamos a ver. La primera de ellas que dice generales, y nos da un check que dice facturar sin existencia. Este check funciona cuando tengamos el apuro de emitir una factura, ¿sí? O un documento de ventas, por ejemplo, una remisión. Y como estos documentos sacan la existencia para irla moviendo, si no tenemos suficiente existencia, entonces, si le quito de la palomita, no me va a permitir elaborar el documento. Es, digamos, como un seguro, ¿verdad? ¿Para qué? Para no estar haciendo facturas cuando no se está moviendo el campo de las existencias, porque luego, ¿qué va a suceder si queda mal? Hay una discrepancia entre la existencia física y la existencia de la computadora, existencia lógica, y hay una discrepancia, pues vamos a tener problemas, porque a la hora de sacar los reportes con el costeo de los productos, pues vamos a encontrar que la información es falsa, no es confiable. Entonces, aquí se recomienda que lo dejemos sin palomita, ¿para qué? Esta opción nos obliga a que siempre exista la existencia en el campo correspondiente para poder emitir el documento. ¿Ok? Bien. Si nosotros optamos por utilizar esta opción, tendríamos que entrar en un punto de menú para decirle que me descuente cuando no pudo descontar, cuando ya tenga yo la existencia suficiente. Esta otra opción que tenemos abajo, es alta de cliente en captura. Esta función le sirve a la persona que está elaborando los pedidos cuando tiene que levantar un pedido a un cliente que no existe en nuestra cartera. Ok, entonces. ¿Y por qué tiene que ser una opción? Bueno, miren. En algunas empresas, aceptar a un cliente y para ponerlo en nuestra cartera de clientes, puede ser que requiera de muchos requisitos que la empresa le pone a los clientes, para sanar a sus clientes. Y primero tenemos que investigar a esos clientes, ¿no? Por ejemplo, hacer un análisis del cliente, cómo está, el crédito que tiene, si es un cliente potencial, si es un cliente que no nos va a quedar mal, en fin. Hay empresas donde no nada más aceptan al cliente por aceptarlo, sino le hacen un estudio y ven si es viable, entonces lo dan. Entonces, para esto, pues hay un departamento que se dedica específicamente para ello. Si está la situación, entonces la persona que está elaborando los pedidos o que está haciendo las facturas, etc., no está autorizada para que dé de alza a los clientes en su módulo de ventas. ¿Ok? Esto tendrá que hacerse en el menú de clientes. Bien. Entonces, vamos a dejarle la palomita para ver cómo funciona. Luego, esta opción que dice acumulado de ventas en línea. Bien. Y por default, viene, ya viene puesta cuando el sistema está instalado la primera vez, ¿no? No sé, cuando se instala. Déjenme explicarles qué es esto de las ventas en línea. Bien. Bien. Estos sistemas de hoy en día son sistemas que se llaman en línea, online. Son interactivos. Y eso significa que está trabajando el usuario, o sea, ustedes, nosotros, estamos trabajando con el programa y estamos trabajando en tiempo real. ¿Ok? Entonces, una venta en línea significa que en el momento que se hace la operación de una factura, una venta a un cliente, se tiene que mover toda la información que se debe de mover con una venta. Por ejemplo, en primer lugar, el campo de la existencia del producto. Luego, los acumulados de ventas del cliente. Los acumulados de ventas del producto y los acumulados del menú de estadísticas. Entonces, y los acumulados también llevan, los clientes llevan unos acumulados, ¿verdad? Entonces, esta situación debe de ser hoy en día ya de estándar. ¿Ok? Que en el momento que se hace la operación, se mueve toda la información en estos campos. Si por alguna situación nosotros nos conviene que no se mueva esa información en el instante que se hacen las operaciones, hay que quitar la palomita. Y entonces, a la hora de hacer una venta, no se va a mover nada. ¿Sí? No se van a descontar existencias, no se van a mover los acumulados, etc. Y entonces, tendremos que dar, en otro lado, la orden de que se haga el movimiento. ¿Ok? Bien. La otra opción que sigue mostrar es el desglose de kits. ¿Qué son los kits? Bueno, los kits para el SAE significa, vamos a entenderlos como grupos, como juegos. Por ejemplo, imagínense ustedes que es una empresa que vende pisos y muebles para baño y estas cosas, ¿no? Entonces, y en los baños se puede vender la taza solita, se puede vender el tanque, se pueden vender las llaves, se pueden vender el césped y esas cosas que llevan para el caño, y para las tuberías, etc. Se puede vender todo por separado. Pero también podemos vender el conjunto, lo que llevamos aquí en México, un juego, ¿no? Vamos a armar o vamos a formar un juego. Entonces, agarramos una taza, un tanque de agua con su tapa, con sus esports, con sus llaves, con sus... todo lo que integra un baño, por así decirlo. Y todo eso, entonces, forma un kit. Y ese kit, a la hora de facturarlo, voy a vender el kit. Y cuando yo venda el kit, se descuentan todos los componentes. Entonces, esta opción dice mostrar desglose. Es decir, que cuando yo venda el kit, ¿sí? Entonces, automáticamente se van a desglosar en la parte de abajo los componentes de ese kit. Ya va a decir, una taza, un césped, unas llaves, un tanque de agua, etc. Todo lo que forme ese kit se va a mostrar dentro del documento. ¿Ok? La siguiente opción es el manejo de clave secuencial en los vendedores. Cuando hablamos de clave secuencial, es lo mismo que con los clientes y los vendedores. Entonces, le estamos pidiendo al SAE que nos vaya numerando automáticamente a la hora de ir dando de alta a los vendedores, el 1, el 2, el 3, el 4. Si nosotros ya tenemos un número, queremos asignar unas claves especiales, hay que quitar la palomita. En otras palabras, este check de esta palomita lo que indica que es que la clave o es manual o es automática. ¿Ok? Bien. Esta otra opción, que esta es muy buena, esta opción no existía en las primeras versiones del SAE. Miren, resulta que cuando nosotros manejamos la información en este sistema, al estar capturando, pues vamos a manejar siempre claves. El cliente tiene una clave. El producto tiene una clave. El vendedor tiene una clave. Y todo es por claves. O sea, no vamos a escribir el nombre del cliente, no vamos a escribir la descripción del producto y no vamos a escribir el nombre del vendedor. Lo que vamos a escribir son las claves que están asignadas para localizar a estos registros. Y entonces, así se graba. Se guarda el registro y en lugar del nombre del cliente guarda el número. Bueno, cuando nosotros le pedimos al SAE que nos muestre una factura, un pedido, una remisión, etc. Entonces, lo que hace el sistema es tomar el número del cliente y lo va a buscar al catálogo de clientes para traer el nombre y entonces colocar el nombre en la pantalla o imprimirlo en el papel, según sea el caso. ¿Ok? Pero resulta que empezaron a suceder algunas cosas curiosas con los clientes. Resulta que tenemos un cliente y entonces el cliente, por alguna circunstancia, dejó de ser nuestro cliente. A pesar de que ya le habíamos vendido, ya tenemos registro de él y todo, tenemos facturas, pedidos, remisiones, etc., 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 a nombre de este cliente, que repito, sería con el número. Pero entonces había usuarios que decían, bueno, pues este cliente ya no es mi cliente, ya no lo voy a vender. Y viene un cliente nuevo, pues voy a sustituir el nombre del que ya no tengo por el nuevo. Y entonces se les hacía muy fácil quitar el nombre de Pedro y ponían el de Juan. Pero ¿saben qué sucedía a partir de ese instante? Que cuando se consultaban las facturas que eran de Pedro, que es el cliente que ya no, que ya se fue, que ya no tiene relación con nosotros, al cambiarle el nombre y consultar los documentos del antiguo cliente, presentaba los datos del nuevo, por la razón que les estoy explicando. El sistema jala el código y va, entra al archivo maestro donde están los datos y los toma. Como ya los habíamos cambiado, pues ¿qué es lo que sucede? Que nos presenta una información nueva en un documento antiguo. Entonces, para evitar esto, está esta función que está aquí marcada, que no nos afecte a los documentos. De la manera que hoy en día cuando se guarda el documento y es a nombre de Juan, se queda a nombre de Juan. Y si después le cambio el nombre y quito a Juan y pongo a María, las facturas de Juan siguen siendo de Juan. Ok, entonces, para esto sirve esta opción. De este lado tenemos otras opciones. Alta del número de serie en las ventas. ¿Qué es el número de serie? Bueno, miren, por ejemplo, si ustedes saben, si no lo saben, chequenlo, chequen, por ejemplo, en su televisor lleva un número, número de serie. Ese número de serie igual lo tienen, por ejemplo, los monitores, las computadoras, los carros, miren, ahí está más práctico, los carros tienen un número de serie, seis números de motor, ¿para qué? Para identificarlos es un número único por cada producto. Ok, ese es el número de serie. Y esta opción me dice que cuando yo vaya a hacer una venta y el producto que voy a vender no tiene número de serie, entonces en ese momento yo pueda cargarlo, pueda yo agregarlo. Pero, si ustedes se dan cuenta, está deshabilitado. ¿Por qué? Porque lo más normal es que los números de serie se capturen en el momento que llegan los productos. Es decir, si yo compro 50 televisores porque los voy a vender, tengo que meterlos al inventario. En ese instante es cuando se dan de alta los números de serie. Entonces, no es lo normal, no es lo lógico, que los números de serie se capturen al momento de venderlo. Bueno, se deben de capturar al momento de ingresarlos al stock. Ok, por eso está deshabilitado. Pero, en un momento dado, si fuera necesario, pues le ponemos el check y entonces ya nos va a permitir dar de alta ese número de serie en el momento de hacer la venta. La siguiente opción, facturar sin capturar lotes y pedimentos. Bueno, esto va enfocado a aquellos productos que manejan precisamente lotes y pedimentos. Y podría ser la misma situación de la serie. El producto va a llevar un lote en el momento de que sea comprado o sea fabricado. Y el pedimento igual, en el momento que le demos entrada, porque un pedimento significa que es un producto que es del extranjero. Ok, entonces, ese pedimento se conoce incluso desde antes que lleguen los productos a nuestro almacén. Y entonces, es lo mismo que en la serie. Si a la hora de vender, no lo tengo. Sí, entonces, el sistema no me permite hacer la venta, pues es como vas a vender un producto que debes de llevar un número de lote y no lo tienes. Oye, necesitas el pedimento y no lo tienes. Ok, entonces, con esta opción me va a permitir hacerlo. La siguiente opción que dice permitir la venta de productos caducos. Esta va a relación con los lotes. ¿Qué son los productos caducos? Bueno, los productos caducos son los que hay que tomar como base aquello que dice fecha de caducidad, como el pan. El pan bimbo, ¿no? El pan bimbo tiene en las bolsitas o todos sus productos hay una fecha de caducidad que se consúmase preferentemente antes de esta fecha. Entonces, nosotros podemos llevar ese control con los lotes. Y cuando un producto que nosotros intentamos vender ya tiene la fecha de caducidad al día, es decir, ya está caducado, entonces el sistema no nos permite hacer la venta. Pero con esta opción sí lo puede hacer. Yo mencionaba el pan bimbo porque no sé si ustedes saben, pero el pan molido, y creo que también el pan tostado se hace con pan caducado. Ok, entonces. Y con esta opción, pues me permite venderlo. Las dos siguientes opciones que dice póliza en línea en ventas y la póliza en línea en devoluciones son por lo siguiente. ¿Se acuerdan que mencionamos las interfaces? Bueno, si SAE está trabajando en interfaz con el COI, entonces significa que cada vez que nosotros hagamos movimientos en el SAE, o cuando nosotros lo indiquemos, se va a generar la póliza. Ok, pero nosotros tenemos dos formas de hacer las pólizas que van relacionadas con el COI. Una son por grupo, es decir, yo puedo hacer la póliza cada 15 días, cada semana, cada mes, según me convenga. Pero también la puedo hacer en línea. Es decir, en el momento que estoy haciendo, por ejemplo, una factura, en ese momento se puede hacer la póliza. En ese momento se enlaza con el COI, aparece la pantalla del COI, y se hace la póliza que va a parar a la contabilidad. Ok. Y esas opciones es para que me lo permita hacer cuando hago una venta o cuando hago una devolución. Ok. Y la de abajo es cuando se hacen notas de crédito. La nota de crédito es otro documento que es similar a la venta, nada más que es contraria. Ok. La nota de crédito mueve, mueve este, dineros o puede mover también cantidades, es decir, la existencia. Luego tenemos esta otra opción, al final dice capturar primero el producto en las notas de venta. Es únicamente para la presentación de la pantalla de captura. En la pantalla de captura, aparecen columnas, donde nosotros vamos a ir llenando la cantidad, el código del producto, la fecha, etcétera, etcétera. Entonces, esta opción es para que intercambien las columnas, dice capturar primero el producto en las notas de venta. Es decir, que tenemos la opción de que vaya primero la cantidad y luego viene el código del producto. Ok. Nosotros podemos invertir esto. ¿Por qué? Por necesidades, ¿no? Puede ser. La nota de venta que vamos a ver a detalle es la que se utiliza como en el tipo en el súper. Entonces, a lo mejor estamos utilizando un lector de código de barras y nos conviene pasar primero que lea el código del producto en lugar de que me lea la cantidad. Entonces, leo el código del producto y luego viene la cantidad. Ok. Bien. Entonces, esas son las opciones. Aquí abajo dice número de descuentos. ¿Cómo es descuento? Sí. No sé si a ustedes alguna vez les ha tocado ver a un cliente, a un proveedor que diga, este, oye, este producto cuesta tanto, pero te voy a dar el 5 más el 3 más el 2. Es una serie de descuentos. Yo me digo, ¿qué? ¿Por qué tantos descuentos? ¿Por qué no es uno? Bueno, porque así convienen, ¿no? Las políticas y el mecanismo es distinto. Esto se refiere precisamente a ver qué cantidad de descuentos se le puede aplicar a los productos al momento de hacer una venta. ¿Ok? Por default tiene 2, pero ustedes lo pueden cambiar y pueden, este, ¿cómo se llama? Subirlo y pueden bajarle. ¿Ok? Lo mismo con los impuestos. El número máximo de impuestos que se pueden manejar son 4, pero si nada más vamos a manejar el puro IVA, pues será el 1. Y por último, esta opción que ya no funciona ahorita, pero sigue estando por si acaso, el número máximo de partidas por documento. Esta opción fue muy útil en aquella época en que las facturas que no eran electrónicas eran de papel, pero entonces los folios los ponía la imprenta. Y entonces, ¿qué sucedía? Que tenemos una hoja de papel por cada folio, pero resulta que al ir llenando la pantalla de captura, ahí pues no podíamos distinguir hasta dónde cabían en el papel y dónde no. Entonces, con esta opción era para que el sistema fuera contando, por así decir, las partidas que íbamos capturando en la pantalla y al llegar a cierto número me dijera, ¡pik! Ya no caben o ya no se permiten o ya no lo puedes capturar. ¿Para qué? Para que a la hora de imprimir, pues quedaran en una sola hoja de papel. Porque si no, lo que sucedía es que cuando se rebasaba, agarraba dos folios fiscales para una factura y eso pues no era correcto. Bien, eso es en cuanto a la pestaña de generales. Luego tenemos aquí los conceptos. En cuentas por cobrar, nosotros vamos a manejar también conceptos de la misma forma que lo platiqué con los conceptos del inventario. ¿Ok? Si es un pago con cheques, si es un pago con traspaso, etcétera, vamos a utilizar conceptos. Y el sistema tiene una listita, un catálogo de conceptos que nosotros vamos a utilizar allí. Ajá. en lugar de utilizar palabras. Esta pestaña que dice por documentos, aquí podemos controlar las opciones que nos plantea aquí. Como pueden ver, dice folios secuenciales en la factura. Si tiene la palomita, quiere decir que la máquina nos va a poner, es decir, va a ser automático. Si le quito la palomita, quiere decir que lo voy a poner a mano. ¿Ok? Pero, como hoy en día la factura es electrónica, el control de los folios ya no lo podemos poner a mano. Entonces, esta tiene que tener por fuerza que es secuencial. Al decirle que voy a llevar el folio secuencial, el sistema dice, bueno, escoge cuáles son los folios que vas a manejar. Y esto que lo vamos a ver después. De aquí vamos a seleccionar cuál es el consecutivo que va a llevar nuestro sistema para la facturación electrónica. ¿Ok? Eso repito, lo vamos a ver más adelante. Luego aquí en formatos, en formatos de emisión, estos se utilizan cuando la factura no es electrónica. ¿Ok? Cuando se van a hacer facturas de papel porque es coso decirles que el SAE todavía puede imprimir o generar facturas de papel. ¿Ok? Que no sean electrónicas. Entonces, esto se utilizaba para eso. Cuando son electrónicas, el control de los formatos se lleva precisamente igual aquí, donde damos las series, aquí también se controlan los formatos. Repito, eso lo vamos a ver más adelante. Y luego aquí abajo, como es una factura electrónica, las facturas electrónicas se mandan por correo. Entonces aquí, ¿cuál es la plantilla que vamos a utilizar por default para que el sistema mande la factura electrónica al correo y nos dé una presentación, un diseño en el correo? Y por último, aquí la fecha. La fecha que ya decíra es que les comento. No se pueden elaborar documentos antes de esta fecha. ¿Ok? Y lo mismo sucede con las notas de venta. Exactamente, como decía un maestro que tuve en IBM de México, es la misma vaina. Son los folios secuenciales con las remisiones igual, con los pedidos igual, o sea, con todos los documentos es la misma situación. Nosotros podemos manejar N cantidad de folios por cada uno de los documentos. ¿Ok? Bien. Luego esta sección o esta pestaña de folios lo único que nos hace es dar información de cómo van, en qué folios vamos. Mira, aquí los estándares nos han usado, las notas de venta ya llevamos 14, ¿Ok? Y nos va diciendo cuántos folios llevamos nosotros utilizados con nuestro sistema. ¿Ok? Ok, 10 pedidos. ¿De acuerdo? Entonces son los folios. Por partida, ah bueno, esta sí ya tiene muchísima más importancia. Fíjense cómo dice aquí capturar en alta de documentos. Esto me permite que en la pantalla de captura de los documentos de ventas, básicamente de las facturas, yo pueda poner manualmente el descuento. ¿Se acuerdan que había por ahí un descuento que habíamos hablado en la configuración? Bueno, con esta opción se puede manipular ese descuento. Lo puedo cambiar. Si no quiero que la persona que hace las facturas o los pedidos lo cambió, se lo quito. Igual, estas opciones del impuesto. Si le quito la parlomita, entonces solamente podrán utilizar el impuesto que venga ya por default, como vamos a ver después, y no se va a poder cambiar. Esta opción del almacén me va a permitir a mí en un momento dado, a la hora de hacer capturas de ventas, poder poner partidas que van a ser sacados de diferentes almacenes. Si yo le quito la parlomita, todos los productos que vengan en un documento de ventas tendrán que ser a fuerzas del mismo almacén. ¿Ok? Entonces, nos conviene si manejamos multi-almacén y dependiendo de las políticas de la empresa, nos conviene que tenga parlomita. Esas observaciones y campos libres, bueno, observaciones es un campito especial que tienen los documentos para poner ahí cosas que en ese instante son necesarias. Por ejemplo, si vendo yo clavos y los voy a empacar en cajas o en bolsas o en botes y lo voy a especificar, ¿sí? 500 clavos de no sé qué de tal medida y que van en cajitas de 10 en 10 cada uno, que van en cajas de 20 en 20. Esas serían las observaciones y si no les aparece esa opción que ustedes van a necesitar es porque aquí no tiene la parlomita. Lo mismo los campos libres que ya hemos visto. Comisión, igual, si ustedes necesitan que la persona que hace los documentos de ventas modifique el porcentaje de comisión de los vendedores, pues le pondrán la parlomita, si no, no lo podrá hacer. ¿Ok? Entonces, por eso es importante esta sección. Y abajo, ver en consulta y en captura pues lo que indica aquí igual, ¿sí? Si le pongo la parlomita cuando estoy consultando un documento podré verlo y si no se lo pongo entonces no podré verlo. Bien, campos libres. Estos campos libres que pueden ser en dos partes, para el documento o para las partidas. ¿Ok? Este campo libre es algo similar a lo de las observaciones. A veces nosotros necesitamos colocar información que no queremos, no necesitamos porque no nos sirve que quede guardada, que quede almacenada, que quede grabada en los registros. Entonces, podemos utilizar campos libres. Aunque, básicamente, estos campos libres que podemos utilizar por cada partida o por cada documento, según sea el caso, los utilizamos más frecuentemente para información necesaria para las adendas. Si no saben qué es una adenda, no se preocupen, esto lo vamos a ver también a detalle y mucho más adelante. ¿Ok? Bueno, estos son los campos libres. Luego tenemos aquí facturación web. ¿Qué es esto? ¡Ah! Esto es muy interesante. Ustedes están conscientes, por ejemplo, de que si van al súper, van a comerciar mexicana o al mal, cuando pasan al cajero, el cajero no les da facturas. ¿De acuerdo? ¿Qué nos da? Nos da un ticket. ¿Sí? Un ticket de venta o una nota de venta. Bueno, resulta que el SAE también puede generar las notas de venta, que para que estábamos viendo las notas de venta. ¿Ok? Y funciona o la intención es que trabaje exactamente igual que en el súper. Nosotros generamos nuestra nota de venta. Está pensando en ventas al público, ¿verdad? No en ventas a crédito. En ventas a público y de contado. Como este tipo de ventas normalmente no se generan las facturas, llega el cliente, nos compra una chafaldana y en la vida lo volvemos a ver. Entonces, ese cliente, pues, ni siquiera lo tengo en mi base de datos en la cartera de clientes. ¿Ok? No me interesa guardar la información del cliente y como tampoco me pide factura, pues, entonces, le genero nada más una nota, un ticket. Incluso hay impresoras que se pueden conectar al SAE para emitir esos tickets. Igualito que en el súper. Pero, ¿qué pasa si después el cliente quiere su factura? Ah, bueno, entonces, si el cliente me avisó que iba a necesitar su factura y me dio su RFC, entonces, ese RFC quedó guardado en la factura. Entonces, yo puedo llegar aquí y configurar cierta información técnica que, eso sí no lo van a poder poner ustedes. hay que hablar con el responsable de la red, el jefe de sistemas o la persona que sea al frente de esto para que lo configure. Y entonces, esto va a permitir que el cliente entre a una página web específica en el internet, se conecte al servidor de su SAE y baje, así le llamamos, ¿se acuerdan? Y baje su factura, es decir, que genere su factura y que la imprima. Para esto sirve esto. Está padre, ¿no? ¿Ok? Bueno, eso fue en cuanto a módulo de facturación, ventas, compras, remisiones, devoluciones, etcétera. Pero tenemos acá parte del menú de ventas, algo importantísimo, la factura electrónica. Esto se maneja por separado. Todos los que estamos inscritos en el SAT y hacemos, tenemos acciones comerciales, necesitamos hacer la factura electrónica. Y para esto hay que dar cierta información. Lo primero de ello es primero decirle aquí que vamos a habilitar la factura electrónica. ¿Ok? Bien, como ustedes pueden ver, aquí no me permite hacerlo, ¿por qué? Porque este programa es un programa para demostración o son programas para dar cursos y entonces no está permitido que nosotros pongamos esta información aquí. ¿Por qué? Porque esta información es la que va a permitir que se genere el CFDI. Pero una vez que nosotros le demos clic en habilitar la facturación electrónica, nos va a pedir esta información que más que información son archivos. ¿Qué archivos nos va a pedir aquí? El archivo del certificado del sello digital. ¿Y qué es el certificado del sello digital? Ah, bueno, es el permiso que nos da Hacienda para que nosotros generemos nuestras facturas. Entonces, Hacienda nos da unos archivos que nosotros tenemos que bajar desde el portal del SAT. Bajamos esos archivos que son tres o cuatro. Dentro de esos archivos viene uno de tipo SER que es el certificado y otro de tipo K que es la llave. ¿Ok? Y esto junto con una contraseña que se genera a la hora de hacer el trámite por internet se coloca aquí. ¿Para qué? Para que el sistema tome la información que va a colocar en el CFDI y que va a salir impresa en el PDF. ¿Ok? Entonces, son unos archivos que deben ser colocados dentro del servidor en la carpeta que esté disponible para todo mundo que utilice el SAE. ¿Por qué? Porque es muy común que agarra el contador y aquí está y lo ponen en el escritorio. Y entonces, la persona que hace las facturas dice, ah, sí, está en el C y lo ponen en el disco C. Pero recuerden que el disco C es para cada computadora personalmente o en forma individual. Pero como estamos en red, a lo mejor otra persona tiene que hacer una factura y resulta que el sello está en la computadora de otro compañero. Y cuando el programa dice, voy a buscar en C, va a buscar en la computadora que estamos usando. Y después de que ahí no está el sello. Entonces, hay que ponerlo en el servidor. Abajo nos va a dar la vigencia del sello porque tiene vigencia y nos va a avisar porque aquí dice, avísame con 30 días de anticipación cuando caduque. El sello no es eterno. El sello tiene caducidad como ustedes pueden observar aquí. Dice vigencia de tal fecha a tal fecha. Entonces, este sello como ustedes pueden observar ya está caducado. ¿Por qué? Porque la vigencia era el 17 de mayo del 2021. Entonces, si yo quisiera facturar con este sello digital, ya el sistema no me lo permite. ¿Ok? Me va a avisar. Y además, me aviso 30 días antes para que yo a su vez avisara al contador y que el contador se abocara a renovar el sello. Y luego abajo en la máquina me despliega en forma automática esta información. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto a la configuración de comprobantes la factura electrónica. Y aquí en fiscales lo único que hay que hacer es poner la la cuenta o las cuentas bancarias de nosotros a donde nos van a depositar los clientes. ¿Ok? Esas son las cuentas que hay que poner. ¿Por qué? Porque la ley así lo pidió al principio era obligatorio porque ya no es obligatorio. Si quieren ponerlo lo ponen y si no, no lo pongan. ¿Ok? El siguiente menú es el de compras. Este menú de compras es similar, es casi parecido, muy parecido con las de ventas. Ventas y compras se manejan igual. Nada más que con uno vendemos y con el otro compramos. Entonces, las compras igual tienen generales y aquí está el acumulado en línea. Igual que el acumulado de las ventas también tenemos un acumulado en línea. Y el alta de los proveedores. Así como tenemos alta de clientes también podemos tener el alta de los proveedores. El alta de productos. Este sí no viene en las ventas. ¿Por qué? Porque el alta de productos es cuando lo voy a comprar. Me dicen, no, ya hay que comprar este chifaltan porque no tenemos. Pero, ¿qué pasa si me piden que compre un producto nuevo para nosotros? Porque a lo mejor lo utilizo yo en la producción o lo voy a... Es un producto que salió al mercado nuevo y apenas lo voy a empezar a comercializar. Entonces, con esta opción me permite que a la hora de hacer la orden de compra yo pueda dar de alta el producto que no existe en mi catálogo de productos. ¿Ok? Si le quito la palomita entonces tendrá que hacerlo el área correspondiente porque en algunos casos igual. Los productos los dan de alta un departamento especializado donde ve que el código lleva cierta codificación. Sí, de veras. Los códigos de productos en algunas empresas se estudian, se analizan y no nomás se ponen así como cae al trancaso. Lleva una codificación que estipula el primer carácter que puede ser un número, una letra, lo que sea. ¿Para qué sirve el producto? ¿No? ¿De qué material es? ¿Qué funciones tiene? ¿Qué color? ¿Qué color, etcétera? ¿Ok? Entonces, eso lo haría un departamento especial y entonces en compras le quitamos la palomita para que no vayan a dar de alta productos que no son de acuerdo a los estándares de la empresa. Y luego tenemos aquí el registro de pagos en compras y esto es algo similar con los productos al pago. Cuando se hace una compra se genera el pasivo que se llama el pasivo dentro de la contabilidad de la empresa se genera una cuenta por pagar. ¿Ok? Esa cuenta por pagar ¿quién la maneja? ¿El de compras? Pues sí, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero ¿qué pasa si el pago lo manejan en otro departamento que se llama cuentas por pagar y ellos son los responsables de ver a la persona que la palomita en la persona que hace la compra no puede meterse a ese apartado y mover la cuestión de las cuentas por pagar? Si le dejo la palomita entonces sí se puede desde el desde el menú de compras se pueden meter directamente al módulo de cuentas por pagar. De este lado tenemos dos opciones que son similares a las de las ventas las pólizas en línea para las compras y las devoluciones. ¿Por qué? Porque recuerden si tenemos nosotros la interfaz con el COI entonces podemos hacer las pólizas desde el SAI y las compras también generan pólizas. Y esto al igual que en las ventas vamos a manejar conceptos para saber cómo movemos nosotros las cuentas por pagar. ¿Ok? Entonces esto es igual al de las ventas más que aquí el 1 diría factura en el módulo de ventas nota por pagar el 2 sería una devolución y cambian ¿verdad? pero no es conveniente cambiar los conceptos que ya vienen por este de favor. ¿Y los impuestos en cuáles? Le bajamos aquí el impuesto 1 que nada más es el IVA. ¿Ok? Si estamos en la frontera o van a manejar más de un IVA pues hay que moverle aquí dos. ¿Ok? Esto esto ya ya está este ya ya no se usa ¿no? Bien luego tenemos aquí igual por documento los folios igual nosotros podemos manejar aquí tantos series como ustedes necesiten manejar ¿ok? Y lo mismo por cada documento se puede hacer lo mismo los folios igual es para que el sistema me diga cómo voy con mis folios ¿ok? Aquí llevo 15 órdenes por partida igual que con las ventas para que yo pueda capturar las observaciones los impuestos el almacén y aquí tenemos algo que en ventas no existe los indirectos esto lo vamos a ver cuando lleguemos al módulo de compras los indirectos por partida esto es para que podamos nosotros manejar gastos indirectos en las compras si le quitamos la palomita entonces no lo vamos a poder hacer y aquí abajo al igual que en las ventas este poder a la hora de hacer consultas o capturar poder ver esta información que tenemos aquí mencionada y por último acá abajo se considera el impuesto en el costo ¿ok? esto se debe a que cuando nosotros hagamos nuestro catálogo de productos y el costo no lleve impuesto entonces aquí con esto se lo va a calcular ¿ok? está por default deshabilitado porque lo normal es que se maneja por separado y por último tenemos también campos libres igual que en el menú de ventas tenemos campos para el documento y campos para la partida luego tenemos aquí el menú de cuentas contables si nosotros vamos a manejar la interfaz con el COI tenemos que poner los cuentas los números de cuenta del catálogo de cuentas del COI aquí entonces tenemos que ir con el contador y decirle oye dime cuál es la cuenta a la que se van a aplicar las pólizas porque para eso se necesita para las ventas los impuestos el almacén y todo lo que nos pide aquí entonces el contador nos tiene que dar las cuentas aquí en 111 20-000-001 y le vamos poniendo las cuentas tienen que ser las que están en el COI ¿ok? y aquí no me alimenté pues no sé si sea esto de aplicaciones asociadas pues miren esto es para que ustedes puedan utilizar una calculadora le apachurran una tecla y aparece una calculadora la hoja de cálculo predestablecida es la de Excel ASPEL le va muy de la mano con Office con el Excel hay mucha información que vamos a manejar hacia y desde el Excel si ustedes manejan Excel y son unos siglos para el Excel esto les va a agradar les va a ayudar mucho el modo alterno de captura yo les recomiendo que lo usen porque es para qué para que cuando demos un enter no se grabe el registro sino que brinque al siguiente cajoncito mostrar citas al inicio es porque el sistema nos puede ayudar a poner unos recordatorios y con esta opción cuando entramos al SAE me va a avisar por ejemplo llamar al señor Martínez para tal cosa y por último aquí cuál es la impresora que vamos a utilizar dentro de nuestra red para este imprimir como estamos en red o podemos estar en red podemos utilizar las impresoras de nuestros compañeros la bitácora del sistema que yo le llamo chismógrafo es una opción que tiene el SAE en donde me va a ir grabando cada una de las acciones en cada terminal de cada usuario que entre a utilizar el SAE es decir me va a llevar un historial completito de todo lo que se hizo en el sistema y me va a avisar como les voy a mostrar posteriormente quién hizo qué ok si entra una persona a hacer una factura el chismógrafo yo lo consulto me va a decir en la computadora fulana a las 3 de la tarde con 50 minutos el usuario Juan se metió al módulo de clientes y le cambió el nombre al cliente eso es lo que es la bitácora ok y por último aquí es para configurar el correo que vamos a utilizar para enviar los documentos bueno es para enviar los documentos el SAE no los manda el SAE lo que hace es llamar jalar el correo que nosotros le digamos para que después nosotros demos la orden que se vaya la información aquí tenemos dos opciones un correo por cada persona cada persona puede tener un correo distinto y entonces se usa predeterminado o vamos a utilizar un correo general para todos decimos mira el correo general es de Yahoo y aquí se va a poner la cuenta de Yahoo y es la misma cuenta que van a utilizar todas las personas que utilicen SAE repito el correo lo podemos utilizar de dos maneras el correo personalizado vamos a llamarlo así o el correo de la empresa la empresarial ¿cuál es el correo personalizado? el correo personalizado es el que ustedes tienen guardado o tienen grabado en la opción de la ULUK que que jala el correo ajá cuando 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 ustedes se meten al internet y buscan búscame Yahoo o búscame Hotmail o búscame Gmail ese es digamos el correo personal el que ustedes pueden consultar en cualquier computadora a través del internet pero cuando ustedes dicen predeterminado entonces tienen que hacer referencia al correo que se instala por medio del Outlook que viene en el paquete de Office dentro del paquete de Office viene uno que se llama Outlook ¿ok? y que tienen ustedes que instalar el Outlook en el Office ¿dónde está Microsoft Office? Office aquí está el Office ok entonces este Office déjenme ver si aquí si me lo abre aquí está el Office viene con el Word con el Excel el PowerPoint y opcionalmente pueden tener uno que se llama Outlook no confundir con el prestador de servicios que se llama Outlook ok entonces ustedes instalan el Outlook en su computadora y cuando lo abren entonces tienen que dar de alta el correo ¿sí? que puede ser de de el de Telmex que puede ser el de este el de también puede ser el de los personales ¿no? el de Gmail el de Yahoo pero la diferencia es que cuando ustedes instalan ese correo todos los correos que ustedes van a consultar se bajan automáticamente a su disco duro y ya desaparecen de la nube en cambio cuando ustedes utilizan un correo personalizado de este tipo ¿sí? Gmail Outlook Telmex etcétera entonces los correos ustedes los consultan pero siguen se siguen quedando allí y ustedes se van a otra computadora y vuelven a abrir su correo y sigue estando su correo aquí sin embargo si ustedes usan un correo instalado en el Outlook del office en el momento que ustedes lo abren se baja y si ustedes se van a otra computadora se meten a internet y quieren ver sus archivos de correo ya no están ¿por qué? porque bajaron aquí a su disco duro entonces esa es la forma en que ustedes pueden manejar los correos y aquí le van a indicar cómo lo van ustedes a manejar ¿ok? si se equivocan a la hora de poner el usuario la contraseña aquí el sistema no les va a decir nada porque no tiene forma de checarlo lo que va a suceder es que cuando ustedes quieran mandar el correo dentro de un documento entonces lo que va a suceder es que les va a mandar un mensaje de error ¿ok? un mensaje de error indicándoles que no se pudo mandar el correo ¿ok? bien pues eso sería todo por el día de hoy ya terminamos la configuración recuerden que es menú configuración parámetros del sistema y lo que ustedes pongan en esta sección de parámetros del sistema afecta a todo mundo por consiguiente las personas que estén autorizadas a entrar a la configuración tendrán que ser nada más uno o dos los responsables de poder hacer las adecuaciones o los cambios necesarios según lo requiera el sistema ¿ok? o según lo requiera la empresa pero esta opción no se le debe de permitir a todos los usuarios hay que tener en cuenta que si ustedes mueven ahí en la configuración algo ya sin adecuado entonces pueden tener ustedes serios problemas a la hora de manejar su sistema y también recuerden que estas actualizaciones son por empresa ¿ok? por empresa no es que ya configure aquí y yo di de alta 5 o 6 empresas y ya todas quedaron configuradas no esto de los parámetros de sistema hay que hacerlos en todas y cada una de las empresas ¿de acuerdo? bien pues muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase hasta luego gracias i